Con el corte de la cinta Y la bendición La bendición del Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes, sus familias, trabajos y les acompañe hoy y siempre Así se llevó a cabo la inauguración de las nuevas instalaciones de la filial Región Brunca del Colegio de Ciencias Económicas de Costa Rica Este nuevo espacio está ubicado en Barrio Los Pinos, en Pérez Celedón Un lugar que fue arrendado y que cuenta con más espacio para atender las diferentes actividades Muy contentos, en estos momentos tenemos nuevas instalaciones La idea es dar apertura a la gente que tenga un lugar más espacioso Ya nos estaba quedando pequeñito, entonces ahora la idea es tener un local más grande para poder realizar las actividades Y a partir de hace una semana abrimos las puertas ya para atención de todos los colegiados La idea es, ya el parqueo nos estaba quedando pequeño y también en materia de capacitación, que hacemos una capacitación mensual teníamos que andar arrendando locales en otros lados La idea es solventarlo ahorita con las nuevas instalaciones que ya incorporan un lugar para capacitaciones Si el colegio está creciendo en todo el país y en las filiales, en este caso la filial Brunca que ya cumple 10 años, se nos quedó pequeño las instalaciones anteriores y estamos muy contentos de haber puesto a la disposición de los colegiados una oficina más amplia que nos permitirá dar capacitaciones más cómodas tener mejor espacio para reunión, para estacionamiento en fin, poder responderle al colegiado de mejor manera El colegio tiene 1.400 afiliados de la zona sur Hemos tratado de darle, y la Junta Directiva de San José también una connotación donde podamos darle a nuestros colegiados enseñanza en las habilidades que no se dan en las universidades Las universidades preparan a las personas, a los profesionales en el campo del saber pero nosotros les damos específicamente sobre habilidades blandas y sobre cómo potenciar esas capacidades que les dan en las universidades En psicología, por ejemplo, acabamos de dar un estamos planeando dar un curso de reforma procesal laboral que se da ahorita el próximo mes Los colegiados nos han pedido contabilidad, las reglas NIF Entonces, todas aquellas habilidades que se nos están quedando rezagadas que las aprendimos hace mucho y necesitamos actualización el colegio las da, y las da de forma gratuita para que las usen todas las personas que estén al día con las obligaciones del colegio La apertura de esta filial en Pérez Celedón fue el 9 de mayo de 2009 pero debido a lo reducido del anterior lugar se tomó la decisión de buscar otro Se consideran profesionales en ciencias económicas los graduados en Administración, Economía, Estadística y Seguros y Actuariado